Apreciados hermanos y amigos, les llevan un cordial saludo en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me placer mucho poderles saludar en el nombre de Jesús y dirigirme a ustedes en este momento para que hablemos un poco acerca de la palabra del Señor. La Biblia nos dice en Efecios capítulo 2 acerca de la salvación por gracia, porque por gracia soy salvo y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios en relación con los propósitos de Dios, el propósito de Dios en mí. El Señor Jesucristo nos ha llamado para ser salvos y en su gracia Él nos ha otorgado, nos ha concedido esta salvación, la cual costó su vida en la cruz del Calvary. Ahora, podemos disfrutar de esa salvación, pero muchas veces nosotros no entendemos cuál es el propósito de Dios con nuestra propia vida. Algunos usan algunos pasajes bíblicos que son verídicos, por ejemplo, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, según lo encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. También encontramos que Él nos llamó para servir, según está escrito en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el verso 9, ya que Él nos hizo linajes cogido, real sacerdotio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas ácidos admirables. Entonces nos habla del servicio. Entonces nos llamó para adorarlo, para alabarlo, para servirle, pero yo quiero compartir con ustedes algo en relación con ese llamamiento. Hay algo para mí más profundo, más grande que venir a adorarlo porque es parte de mi vida, es parte de los deberes que yo tengo en mi vida cristiana, en mi devoción diaria para con Dios. Pero hay un propósito en Dios. Y yo quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Para qué nos salvó Jesús? Uno puede decir, bueno, Él nos salvó para que no fuéramos al infierno, para librarnos de condenación eterna. Esa es una de las cosas. Y lo otro es para adorarle, para servirle, en fin. Pero realmente ese es el propósito de Dios. Yo creo que hay algo aquí de fondo, hay algo mucho más grande que eso, porque para hacer que nosotros somos adoradores, para que nosotros les lavemos, para que nosotros les sirvamos, hay algo que está en primer lugar. Y es que para ello, para que eso sea efectivo, para que sea real, debemos ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y aquí comparto con ustedes lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1 de Juan, el verso 11 y el verso 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Subraye esa palabra. Hechos. Cuando hablamos de hacer, nos habla de un proceso. Dios quiere hacernos hijos de Dios. Y esto es un proceso. Tal como lo dice el proverbista, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que nosotros tengamos la imagen de Cristo. que tengamos esa fragancia de Cristo. Que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Porque nosotros, la iglesia, tenemos la imagen de Cristo. Y como creyentes, la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y nosotros somos la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo es Dios? La palabra de Dios dice en 1 Tessalonicenses, capítulo 5, y el verso 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos del día. En Filipenses, capítulo 2, verso 12, nos dice el apóstol Pablo, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, somos hijos de luz. Nos ha hecho salvos y debemos ocuparnos en la salvación. Pero lo que se destaca primero es hijos de Dios, hijos de luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero también en el Evangelio de Mateo, hablando de las bienaventuranzas y de este mensaje tan maravilloso, que se llama el mensaje del monte, las bienaventuranzas, él también dijo lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Es decir, si Dios es luz, nosotros somos luz. Es decir, la imagen de él, la imagen de Cristo, que es luz para radiar donde quiera que estemos. Entonces, Dios nos ha hecho hijos de Dios. Ahora, como hijos, somos herederos. ¿Qué es lo que tenemos? Una salvación muy grande que cuidar. El apóstol, el escritor a los hebreos en el capítulo 2, nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos debilicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A veces nosotros estamos empeñados en servir y eso es bueno. Porque pertenecemos a algún grupo, a algún comité, somos de pronto, pertenecemos al grupo de alabanza, cantamos o tocamos algún instrumento, o pertenecemos a algún comité de evangelismo y nos gusta predicar, salir a las calles y hacer muchas actividades. Pero hay tantas actividades en la iglesia que estamos cuidando la viña ajena y no tenemos cuidado de nosotros mismos, por la cual, hablando el apóstol Pablo, nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ese es el primer paso, ser hechos hijos de Dios. Ser salvos, salvos es una promesa. Nosotros tenemos la salvación. Hemos aceptado la salvación en Cristo. Ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Esta palabra hacer es algo... Bien es cierto que todo esto hay que hacerlo, hay que servirle al Señor, pero lo primero es primero. Si yo me ocupo en cuidar mi salvación, eso quiere decir que yo me estoy dejando formar por parte de Dios. Porque yo tengo que aprender primero cómo servirle a Dios. Porque aunque existe el deseo, el anhelo de servir, recordemos que el Señor Jesucristo se tomó tres años para preparar a aquellos hombres que más tarde se convirtieron en los apóstoles. y esa es una cadena que existe dentro de la iglesia. Por eso, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, a partir del verso 11, hablando de aquel que subió y descendió, hablando de Jesús, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, evangelistas, maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, es necesario una preparación y allí la formación. Hechos hijos de Dios es una formación, es un proceso donde el creyente, como el niño, tal como se lo dijo el Señor a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Y a sus discípulos, él les dijo en varias ocasiones que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entraría en él. El niño, desde luego, él comienza a explorar su mundo exterior y él comienza a adquirir esos conocimientos y almacenarlos dentro de su intelecto. Nosotros, como niños espirituales, tenemos que aprender, tenemos que conocer, llegar al conocimiento pleno de la Deidad de Cristo, de quién es Cristo, para que estemos firmes y convencidos en lo que tenemos y en lo que hacemos. Cristianos convencidos que con nuestra forma de ser vamos a brillar en medio de las tinieblas. Es decir, va a haber un fruto por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, reflejando reflejando su imagen en nosotros. Cuando ya nos haya capacitado, ya formados, entonces viene la otra parte que es la del servicio y muy especialmente lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Porque una de las cosas maravillosas que nos enseña la Biblia es que todos nosotros debemos convertirnos en testigos. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron Señor restaurarás el reino a Israel en ese tiempo que le dijo el Señor en Hechos capítulo 1 verso 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que esos son principios en Dios que no debemos pasar por alto. Hemos sido llamados para ser salvos, para ser hijos de Dios y como hijos de Dios herederos de una salvación muy grande. Hay algo que Dios tiene para nosotros que no tiene precio. No hay con qué pagarlo. Vale más que toda la plata, más que todo el oro, más que todas las piedras preciosas. Los que Dios tiene no se compara con las riquezas de este mundo. Por eso el Señor dice por medio de Pablo en el capítulo 8 verso 18 de Romanos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios tiene algo especial para nosotros. Por eso debemos perseverar en la fe. Debemos perseverar en Cristo y dejarnos formar por aquellos a quien Dios ha puesto para hacerlo como son los pastores y como son los maestros en las congregaciones. Amado hermano, dejémonos llevar por la mano de Dios para que seamos formados en Cristo, para que la imagen de Dios sea formado en nosotros, para que Él nos convierta, no nosotros, sino que Él nos convierta en instrumentos útiles para la gloria de su nombre. Él quiere hacerlo. A veces nosotros somos reacciones, a veces nosotros no queremos endurecer el corazón porque queremos vivir conforme a nuestros propios pensamientos, conforme a nuestras propias ideas, pero aquí no vale. Aquí lo que vale es la voluntad de Dios hacer lo que Dios manda a través de su palabra. Así que le invito en el nombre del Señor Jesús a reflexionar y a dejarse moldear por la palabra, a dejarse moldear por el Espíritu Santo para que lleguemos a la perfección en Cristo Jesús, para que seamos la misma imagen del Cristo glorificado. Que el Señor Jesucristo les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!